Una empresa lanza al mercado en una bicicleta y le presentan dos alternativas, fabricar o comprar. Fabricarla tiene unos costes fijos de 1674,970 y unos costes varios unitarios de 125 euros la unidad. Y adquirir una fábrica que tiene un precio de 180 euros la unidad. Explicar en qué caso la empresa fabrica las bicicletas y cuándo las comprar. Costes fijos, precio menos costes varios unitarios. Costes fijos. 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 Treinta mil cuatrocientos cincuenta y cuatro unidades. A partir de 30.454 Le interesa más comprarlo Digo, hacerlo ¿Vale? Entonces Siempre que sea mayor, fabricar Si es menor, comprar Entonces si me dice Que la empresa produce 37.600 unidades Como es mayor Que la cantidad del punto muerto Me va a salir Y salgo ganando Lo de que sea mayor, fabricar Que si lo que te da es mayor Que el punto muerto Es mejor fabricar Mejor comprarlo fuera ¿Cuál sería el beneficio? Vamos a ver Yo me gastaría, si hiciera 37.600 Me gastaría 37.600 unidades Por ciento cento Que me cuesta cada una Me gastaría Fuera Es una comparación Prefiero compararlo Que calcular beneficio Ingreso entre comillas Que no son ingresos Esto es lo que gasto 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 Si lo compro fuera Pues serían Me gasto 6.768.000 ¿Vale? Y luego estarían Los costes totales Que eran los costes fijos Más costes unitarios Por la cantidad Me gastaría Si lo hago yo La nave Que es esto Más La cantidad que voy a hacer Que son 37.600 Por El coste de valer unitario Lo que me cuesta producir cada bici 125 Bueno pues esto da 6.374.970 Como me gasto menos Que fuera Prefiero comprarlo fuera Digo Prefiero hacerlo yo Esto es lo que me gasto Si lo fabrico Y esto es lo que me gasto Si lo compro fuera Como esto Más chico que esto Pues prefiero De hecho yo no le pondría Ni ingresos